Siempre cuando asociaciones gremiales representativas de sectores populares comenzamos a llevar adelante lucha por nuestras reivindicaciones, no es fácil encontrar resultados en el corto plazo. Incluso es una experiencia nueva que estamos haciendo en la Universidad de Río Cuarto de poder coordinar en aspectos fundamentales en donde tenemos que ir rimando diferencias metodológicas, diferencias conceptuales y demás que nos han separado, mejor dicho que han surgido por estar separados durante tantos años, pero creo que estos primeros pasos que estamos dando son positivos y seguramente esta unidad que estamos tratando de fortalecer hoy todavía a nivel de cuadros políticos y dirigencias se va a transformar en un tiempo muy lejano en unidad de la comunidad universitaria que nos hará mucho más fuerte en la defensa no solo de nuestra dignidad como trabajadores, sino de la universidad como esa institución que le damos ese rol tan importante que tiene para el desarrollo de un país. Se cumplen 100 años de la reforma universitaria y hoy más que nunca está la lucha por la educación pública. ¿Qué reflexión merece al respecto? Bueno, la reforma del año 18 fue un paso muy adelante saliendo de una universidad copada por los sectores más conservadores de la sociedad, dependiendo de cuestiones teológicas. Digo, fue una parte importante, ha dejado hechos que hoy todavía vivimos y disfrutamos, pero también es cierta que esa reforma ha quedado inconclusa y hay cuestiones que hoy todavía tenemos que seguir luchando. fundamentalmente en el tema de democratizar a la universidad, no solo en lo que respecta a los órdenes de gobierno, sino en el acceso del conocimiento que genera y transfiere la universidad y el artículo más importante o el punto más importante que debemos dar a la lucha es ponerla en contacto con los problemas reales que tiene la sociedad y el país.